Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale El día de hoy les voy a traer los 5 mejores mazos con la Mosquetera Evolución Y sé que en el anterior video me habían pedido mazos de Mega Caballero Así que vamos a empezar antes de empezar las partidas Acuerden que me pueden apoyar bastante poniendo el código Adrián Piedra Siempre al inicio de temporada por si pudieras comprar el pase O lo que sea también en cualquier juego de Supercell Pronto les vamos a traer un sorteito así que síganme en mis redes sociales que están acá abajo Y vamos a empezar con el mazo Este mazo pues es un mazo que iba existiendo bastante tiempo Por lo general se juega con Ay cabrón un golem Vamos a tener que ir con un príncipe de rompemuros Porque realmente si pongo el príncipe va a pasar mucho tiempo En lo que este chico va a ver Capaz de vida le tiene una descarga ahí Pero realmente quiero guardar un poquito elixir El oponente que tendrá como unos 5 ahorita Vamos con unos bats La verdad es que me tomó por sorpresa este gol en primera jugada Ok una descarga aquí Vamos a ir con un Mega Caballero justo acá Ok se va a dar la vuelta el MK Vamos a ayudar al MK contra el leñador Muy bien Genial Van a saltar los dos con carga No, no va a saltar con carga Pero bien el MK está tanqueando así que el golem se lo van a bajar en teoría pronto No tiene descarga verdad Vamos a meterle un zap aquí Ok bien medio logramos defender Tenemos elixir para el príncipe Ahorita mismo por si vamos a atacar Golem de los complicados que nos pueden tocar Pero hacemos una buena defensa Así que me sirve Aquí no vamos a poder ciclar tanta mosquetera O si depende Creo que tiene para otro golem Si, si definitivamente tiene para otro golem Ciclo ya 4 cartas Pero tenemos ya el MK evolución Eso uff Este va a estar buenísimo Ok bien vamos a ir con bats justo aquí Y vamos a ir con el MK justo acá Bien, 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 bien Perfecto, otro Bien, genial Esa defensa fue muy buena El MK evolución nos salvó literal La mejor defensa de MK evolución que vas a ver El día de hoy Perfecto Genial que es lo que vamos a hacer Vamos a esperar tantito Vamos a ir con unos rompemuros justo aquí Vamos a proteger esta mosquetera Precioso, bien Ok Ese leñador Digo ese pescador que si que lo vamos a defender Genial Y sabes que te diría que ahorita mismo No tiene tanto Bien, perfecto Pone mega esbirro La bandida va a ser tanqueada No tiene descarga de momento Así que vamos a meter unas flechas Flechitas Muy buenas flechitas Rompemuros Tienen que gastar más elixir ahí Voy a meter bandida al mismo tiempo Mete descarga Que no va a ser buena Ok Vamos a ciclar la mosquetera justo acá atrás Voy a poder tener mi evolución Y siento que voy a necesitar el MK Nuevamente Muy bien Bats Justo y tranquilo Que es lo que vamos a hacer aquí Te diré yo que vamos a irle con todo Vamos con todo Príncipe ¿Por qué? Porque esa carga ya cayó Realmente Puedo aprovechar que no tiene tantísimo elixir Vamos a tirar por ahí Perfecto Vamos a tener la mosquetera justo acá Ajá Uy Aquí no sería el problema Vamos con esto Tendrá descarga por aquí Este chico Vamos a meter flechas Ok Rompe muros para llevarnos todo hacia atrás Genial Vamos a ver otra bandida Perfecta Ok Buena defensa Y con esto ganamos la partida contra golem pescador Descarga que tenía lo suyo Perfecto Nos llevamos la primera partida Le vendemos pan a la bimbo de igual manera Muy pero que muy bien ¿Cómo me sirve eso? Ok Primero mazo fue un éxito total Funcionó muy bien De hecho les recomiendo que lo prueben Si tiene la mosquetera evolución Vamos a pasar con este mazo De gigante noble Y prepárense Porque los siguientes mazos que vienen Son una locura De hecho son mazos que se juegan del top Y los adapté para que lo puedan jugar Para que pueda ser más sencillo Contra pues mazos de peca Que son molestos ¿No? En este caso vamos a tener mosquetera Y espíritu evolución En vez de gigante noble evolución Si no tienen el El noble Digo el espíritu evolución Pues ponlo con noble No va a pasar nada Pero principalmente Es que como hay muchos mazos de peca Últimamente Muchos mazos de carnera Siento que el espíritu Nos va a venir muchísimo mejor Así que Bien Vamos a ir con un fantasma desde atrás Podría tener peca perfectamente Por eso tenemos guardias Y vamos a ver Que hace este chico Bien Vamos a meter un tronco aquí Podríamos activarnos central Pero te diría que mejor no ¿Por qué? Porque Ya sabemos que tiene aria Tiene todo eso Bien El lado bueno Es que la mosquetera Es muy buena Contra estos mazos de duende Va a usar la habilidad Ya muy temprano Por cierto Vamos a ir aquí nosotros Bien Vamos a ver que hace Tenemos lista la bola de fuego Vamos a meterle un buen tronco A esto aquí Bien La defensa que nos va a salir Perfecto Y gastó tornado También Así que la vamos a ir con el gordito Noble A ver que haces Le vamos a poner todos los remotes de la temporada Para que vea que estén problemas Y hielo ¿Qué cosa? Vamos a meter un fantasma Porque sé que tiene verdugo ahorita mismo Y claro que el verdugo no le va a dar el elixir Perfecto Detonado papi Detonado Papi ¿Qué pensaste? Lo ponías Y ya Ponías el peca Ponías el duende Y ya con eso No 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 Bien Tenemos la mosquetera La mosquetera Me va a ayudar bastante Contra lo que va a ser el verdugo En cuanto caiga Un mosquetera De una vez O creo que no lo mata Pero lo deja a tiro de sniper Prefiero no ciclar ninguna carta Ahorita mismo Que bueno Podrían ciclar el pescador realmente Pero prefiero no ciclar Un circo No vamos a ir con un pescador Justo aquí De hecho realmente podría ser mosquetera Sería la mejor jugada que tengo Un circo mosquetera Aunque seguramente También va a poner el ¿Cómo se llama? Ahí está el verdugo Vamos a meterle una buena bola Que bola Tremenda bolona Bien Pescador Que hermoso espíritu Bien No hombre Le vendió pan Le vendió la caja completa Bien Noble guardias Si quiere poner peca O lo que sea que me quiera poner Tornado Ay papi Creo que para allá no era el tornado Creo que para allá no era el tornado Lo jaló Popeye Bien Ok Tres coronas Este otro gordito Bien Pégale Tres coronas Sí Tres coronas Tres coronas Tres coronas Tres coronas Tres coronas Y completamente así Dejen su buen like Si les está gustando el contenido Y ahora les traigo Esta asquerosidad Mazo de ballesta Mohamed Light Suele usar mazos de ballesta Por ejemplo en práctica Así Fumazo que valió la pena Traer definitivamente Puede meter cañón En vez de espíritu de fuego O espíritu de hielo Si no tienen Cañón Digo espíritu de evolución Pero el cañón Nos puede venir muy bien Más que por el tema De las carneras Por eso traer cañón Es bueno Pero les voy a traer La versión completamente De ciclo Que igual llevo espíritu de evolución Para poder lidiar mejor Contra las carneras ¿Por qué no? Esqueleto cebo Como hay mucha furia Uy creo que este trae ballesta No sé Vamos a ver No voy a poner Recolector Porque definitivamente No sé Si trae Este Ballesta o no Así que Veremos Ok no No trae No trae ballesta No hay manera Que traiga ballesta ¿Verdad? Vamos a ir con unos Dentecitos justo aquí Tiene más pinta De cementerio A este punto Ok Me pregunto ¿Qué será? Ok Vamos a meterle Un tronco Como pueden ver No he puesto Un microcolector Porque no quiero Que me lo castigue Y oye Adrien ¿Por qué estás jugando Recolector? Si hay mosqueta de evolución Bueno no todas las personas Lo tienen Afortunadamente Y en Cualquier cosa Afortunadamente Ya tengo experiencia De que si pongo Recolector Tengo que hacer Algún tipo de De predict Definitivamente Así que Algo que sin duda Hay que tener en cuenta Es que si vas a poner Recolector Y el otro Tiene mosqueta de evolución Automáticamente Las es predict Porque lo que más Sentido va a ser Es que el te ataque Así que Papi Hay que estar Hay que estar atentos Como diría Surgical Ok Buena mosquetera Tenemos duendes Para limpiar El tiene flechas También Así que mucho ojo Ay cabrón No me esperaba Eso Ok Vamos a hacer espíritu Acá Ok Bien Vamos a limpiar Bien Voy a dejar que la Arquerita me haga daño Todo para poder ir con mi Ballesta A esta hora Veamos Ice golem Ok Buenísimo Ok Buenísimo Los descitos Ganamos Creo A ver No va a ser la de señor Tumbado Que dicen Si bien 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 Y luego Se la meten Ok No Eso está perfecto Creo que no tiene Literalmente no tiene nada Para esta Vale Ahí está Ok Flechas Otro recolector Genial Más que bien Porque ya tengo la evolución Puedo defender muy fácil Y de ahí puedo volverla a atacar O sea no va a haber detalle Vamos a ir con doble espíritu Y te diré que vamos a ir una vez con la mosquetera Uy le vamos a dar el gordo Bien Que el gordo Me sirve eso Hay que tener cuidado Porque no quiero que me ataque en la otra línea No me atacó Puso el caballero atrás Así que puedo defender con espíritu No No Lo miscliqué Vamos a ir Ballesta Como odio cuando me hacen esa jugada Pero va Vamos aquí Bien Buenísimo Otra mosquetera Genial Ahora si le vamos a atacar Genial No tiene evoluciones Todavía Bien Vamos a meterle un tronco acá Creo que me va a meter algo El duende ese o algo No ahí está La mosquetera Genial Vamos a dejar morir esta ballesta Para poder ciclar a otra Uy no murió de hecho Bueno ahora si Exmo Uy lo metí muy adelante Genial Ok Vamos a tener que dejarlo así Porque ya tiene las evoluciones Ya tiene todo Vamos a ir aquí Afortunadamente yo también ya tengo mi evolución Vamos a poder matar a la fénix Genial Buenísimo eso Creo que así Simplemente ya está Vamos a poner otro recolector Porque esta defensa ya está hecha Bueno a no ser que tenga un hielo Mi hielo me Me partió Vamos a meter otra Otra ballesta aquí Vamos a meterle tronco a esto Ok Está justo Justo porque tiene caballero Tiene varios tanques Por eso se me complica un poco Pero vamos a meter otro recolector Miren de última De última A mero ciclo de troncos ¿Eh? ¿Sí? Dámelo Bien Perfecto Buenísimo Buenísimo Y él está siendo ciclado de flechas ¿Eh? Ojo ¿Sabes qué? Cambiamos de línea Vamos a ir aquí Ok Ok Gastó descarga Uy ni yo sabía que tenía descarga Bien Vamos a meterle esto acá Bien Mató al arquero Evo Mató al arquero Evo Uy Uy Este es el verdadero poder De la mosqueta de revolución Ok Apuérate 33 segundos Hay que cargarse a todo ¿Eh? El tipo está luchando por su vida Conectó al otro lado Ballesta acá Conectó a la mosquetera Conectó todo Bien Ya no sé ni qué lado lo va a tirar primero Bien Bien Este es el poder de este mazo Completamente No tuvo chance Otra ballesta Las hermanas ballesta Ya no son las toras gemelas Ahora son las hermanas ballesta Bien Perfecto Ganamos la partida Tremenda Jugó muy bien Pero tremenda Papeada Le dimos al final Completamente Y la mosquetera Aquí realmente Pude ver que tomara valor Porque se cargó a las arqueras Se cargó al Al duende gordo Este que no sé cómo se llama Y con esto Vamos a jugar De los tres primeros mazos Vamos a pasar Con el cuarto mazo Este mazo Creo que lo voy a ver muy bueno Pueden jugarlo con esqueletos Evolución También pueden jugarlo Sin mosquetera Evolución Pero creo que así va a funcionar Un poquito más Ciclado de globo Que por lo general Los mazos actuales No traen tantas defensas De aire Pero Tenemos la tora infernal Para poder defender mejor Mazos de peca Mazos etc Así que Mazos de peca Mazos de sabueso Mazos de noble Van a ser principalmente Los mazos Que nos vamos a querer enfrentar Si tenemos este mazo Así que Bien Vamos con mosquitos de atrás Jejeje 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 Elector Que buen nombre Como que está Tan malo Que está tan bueno El nombre Sabes Bien Te diría que trae Mazos de cementerio Mazos de cementerio Tornado Que se nos puede complicar Un poco Pero sabes que Siento que la tora infernal Va a tomar Demasiado valor Vamos a meter la tora infernal Justo aquí Ahí viene con el cementerio Elector Elector No sé si es porque está Erecto O está Digo Si está ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre Elector Perdón Elegido Elegido O como está Bien Ok De momento nos hizo buen daño Tiene bombardero Encima no tenemos barbaca Creo que El peor matchup Que me pudo haber tocado Pero Ah Te sientes muy Muy verga Porque traes counter Está bien Está bien Está bien Está bien Crees que ya no más Es poner el duende El puente Ya Ok Crees que es nomás Lo ponen Si ya Ganaste No Padrino Vamos aquí Barbaril Bien Míralo 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 Amar del figalo Bien Vamos aquí Segura Tendrá para un hielito Por ahí Estar atentos Vuelas de nieve Vuelas de nieve Perfecto El maguito Que nos va a pegar Un poquito Pero está bien Miren Mi idea Es sorprenderlo Porque le voy a meter Globo Lástima Se me olvidó El Evo Bomber Pegó durísimo Mi idea Es sorprenderlo Un poco Porque le voy a hacer Golem de hielo A esto Globo Y vamos a meterla Aquí Al Uy bien 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 Uh buenísimo Vamos a meterla Aquí al globo Bien Tenemos otro globo Ahora Se sintió muy verga Porque activo central Pero ahorita Vamos a ver De que lado Máscara Iwana Papi Vamos a ir aquí Vamos a ir acá Igual Y vamos a ver Si le da para Ok Tengo que seguirle Metiendo presión Vamos a ir acá Ok Bien No salieron Del otro lado Importante 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 Tendrá ya El ¿Cómo se llama? El bombardero No Creo que no lo tiene Si le cambio de línea Ok Ok Esto depende A ver ¿Qué tal puede salir? Bolita de nieve Payó Creo Ok La mosquetera La mosquetera La mosquetera Llegó la bomba del globo Dios Literal Le ganamos Al 100-0 Más Grande Del mundo Hombre Es más Le diría algo Pero Pobre Lector Que se vaya a jugar Brawl Stars Yo que chingado Hay Day Mejor Hasta en Brawl Stars Se lo van a papiar No Que te digo Hay Day Que descargue Y por último Vamos a pasar Con el mazo Pues se los traje Antes Vamos a pasar Con el monta 2.6 Que estuve jugando Las partidas Ayer con él Y la verdad Es que si le veo Un poquito de utilidad A la mosquetera Simplemente como para defender En algunas ocasiones Ya no tanto Como para atacar Y creo que Eso iba siendo Una muy buena opción O sea Sigo prefiriendo Espíritu Como se los dije En mi video anterior Sigo prefiriendo Espíritu Esqueletos Realmente Vamos a ir aquí Con el cañoncito Y vamos a ir con Monta Polem de hielo El oponente Está loco Porque eso No mata Un cañón Uy Eso mata No lo mata Verdad No lo mata Por el buff Que le hicieron En el anterior parche No lo mata No hombre No hubiera tirado nada No mi amor Ok Bueno está bien Creo que eso Igual no pega Bien Genial Yo calculando En mi cerebro Bien Por cierto Uy Les voy a dar El consejo Del día de hoy No sé Ya es muy tarde Bueno Se los voy a dar Y se los voy a repetir En el siguiente video Fíjense que estaba Estaba en un Como un webinar Es como que Es como un seminario Pero En web Por eso mismo dice Webinar Creo Bueno El chiste es que decía Que no tengamos miedo A soltar A personas Que no nos hacen Muy bien En nuestra vida Aunque les queramos Y que muchas veces Lo que podemos hacer Es quererlos Pero quererlos Desde lejos ¿Sabes? O sea Podemos querer mucho A alguien Pero si no nos hace Muy bien Podemos simplemente decir Ok Sabes Te quiero No es como que Te voy a ignorar De tu vida Pero te quiero Simplemente De lejos Desde mi distancia Y eso se me hizo Muy genial Para Creo que es algo Muy padre Como para En general Poder seguir Oy shit Bien El chiste que no conecta El cañón Mierda Conecto todo Ok Cambio de La verdad es que No me esperé El ataque De este De este wey Todo loco Ok Creo que Podríamos sobrevivir Si sobrevivo Todavía se quedará Me lo bajaron 300 de vida Ok Bien Se quedaron 300 de vida Está yo con el consejo Ahí Me ataca Este cabrón ¿Qué le pasa? Bien Pongo que tenía que estar Un poquito más concentrado Igual Ok Por favor Méteme algo Aquí enfrente Métemelo Bien Cañón No se fue Ok Bien No nos voy a dejar perder Esta partida En este video chicos No se preocupen Vamos aquí What? ¿Cómo le pegó al monta? Oye Las interacciones Están loquísimas Oye No sé qué les pasa En realidad Bien A esto le va a meter Una buena bola Si se viene Aquí rejego Ok Vamos aquí Muy bien Perfecto Vamos a hacer la defensa Aquí viene El cañón nos va a ayudar Bastante ¿Sabes qué le podría hacer? Creo que me lo puedo No batear Vamos a meterle Golem de hielo Mosquetera Ahí va Pensé que me lo iba A chamaquear La verdad Pensé que me lo iba A chamaquear Ya vi que no Bien Vamos a defender Simplemente ahorita Buenísimo Todo eso va junto Así que no me puedo Preocupar tanto En teoría No me debo Preocupar tanto Perdón Ya tiene otra ¿Cómo se llama? Ya tiene otra carnera Bien Ciclo ahí Vamos a ir con un cañón Seguramente vaya a tomar Yo ese golem de hielo Ahora Depende Depende Ok Muy bueno Porque eso le puede meter Una buena bola aquí Buenísimo papá Buenísimo Buenísimo Puede ser que pegas Hija de tu ¿Cómo vas a pegar? Güey Güey No tenía ya ni nada Ok Esto sí se Aquí se ve bueno Para Para atacar Vamos aquí Bien Ni modo Aquí ya me comió el daño Vamos aquí Bien Buenísimo Eso me gustó ¿Qué hace el chino? Qué suerte Ok Ganamos por daño Si nos ponemos vivos Va a caer el pescador Yo creo 16 segundos Bien Vamos a ir aquí A la madre No ¿Cómo va a ser posible? Güey Tenía que meterle Una bola de fuego Yo creo Te lo juro Que el chino Más ladrón De todo el mundo Pero no nos vamos a ir perdiendo Vamos a jugar una partida más Vamos a jugar una partida más Güey Te lo juro que No me esperé Que como fuera a pegar O sea Güey Pegaron dos carneras Que nada que ver Pero bueno Vamos a empezar ahí Vamos a meter otro monta Bien Esto bueno Creo que tiene Lockbait Este chico Veremos Cañón aquí Espíritu Bien Mira ese protip Buenísimo Ese protip Buenísimo Porque no nos pega No nos pega El lanzadardos Mucho ojo A esos protips Muchísimo Ojo a esos protips ¿Se lo sabían o no Se lo sabían? Pégale un buen like Si no Bien Ok Creo que estamos jugando Contra Creo que es mortero Bait La clave es Crossblockbait Nada más Ah cabrón Buen predict Perdiste torre Ah cabrón Tenía MK Ok Miren vamos a Les diría yo Que por lo general Vamos a aprovechar Estos cañones Que nos queden con vida Ok ya no Vamos a ir con esto aquí Vamos a ir con tronco acá Como pueden ver La defensa nos va a quedar Bastante bien Bola de fuego Esto No nos complicamos Realmente El tradeo bueno Del Ixir Lo hicimos ya Contra el mega caballero Así que Sabes Defendimos ese MK Con 3 Porque ese cañón Ya había tomado su valor Así que realmente No importa Tener que gastar 4 en la pandilla O simplemente 2 en el lanzadardos Que igual fue un tradeo positivo Así que Vamos a meter otro monta Buenísimo Tiene rey esqueleto Ahí está Genial Voy a usar los bats Bien Seguramente va a querer presionar Así que vamos a usar Cuidado con esto Bien Perfecto Voy a usar habilidad Vamos a ir justo aquí Cañón para la princesa Genial Defensa Muy buena Ahora hay que tener cuidado Con el MK evolución Que es lo que voy a hacer Voy a meter el monta De una vez Para aprovechar luego La vida que nos va a quedar Del cañón Ahí está el MK evolución Justo ahí Bien Vamos a ir con la mosquetera Y vamos a ciclar Y vamos a ciclar Ya nuestra evolución Vamos a meter el tronco Justo aquí Vamos a ir con esto acá Espíritu Evo aquí Perfecto Para cargarnos eso Va a tardar un poquito Más en morir Pero van a morir De dos tits Bien Ok Genial Bien Vamos a esperar Podría aprovecharme Podría aprovecharme De esto realmente Vamos a meterle un tronco aquí El oponente Se está haciendo el interesante Está ciclando desde atrás Pero realmente Yo lo que quiero hacer Es clavarle un buen lanzadardos Justo aquí Ok Vamos a ir con esto aquí Está haciendo el picante El oponente Bien Y aquí nos regaló Un troncazo Buenísimo Genial Buenísimo Muy bien Vamos a ir aquí Bien Como lo vamos a llevar Todo hacia el otro lado Vamos a ir acá Bien Miren el monta 432 Ya está Simplemente A tiro de bolas de fuego Son dos bolas de fuego Así que este punto Especialmente No hace falta Meterle Nada Vamos a ir aquí Buenísimo De hecho No alcanzo Ni a meter La habilidad Vamos a ciclar Una bola Ciclamos A la segunda bola Y con esto Me me cae De atrás Con esto Nos vamos a llevar La partida Y eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Sin más que decirles Nos vamos a ver En la siguiente Dejen su buen like Para que nos pueda atraer Y hacer una segunda parte Con mejores masos Ya ven que el meta Siempre evoluciona Y no olviden utilizar El código de la piedra Nos vemos chicos Adiós Adiós Adiós